Radio Cuentera tu compañera presenta a mi sobrino Héctor González In Memoriam El año 1957 los muchachos de la cuadra veíamos en las noches Patrulla de Caminos con Broderick Crawford Lo veíamos en el televisor de la casa de Rafael Pérez Era la serie que estaba de moda Al entrar a la casa de los Pérez por el saguán de la calle 8 Desembocábamos en una sala grande Que de atravesarla y seguir directo en línea recta Llegaríamos a través de un corredor a la cocina Y más al fondo al primer patio donde había un pan de palo alrededor del cual solíamos jugar A finales de ese año 1957 nos mudamos para la avenida 9 número 23 Y desde la rocola de Palacios que entonces estaba frente a la plaza Bolívar Un día me conmueve Julio Jaramillo con aquella canción tan de moda Nuestro juramento No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Del grupo Amigos de Yaracuy tomo este relato de Inés Bolívar Referente al 23 de enero de 1958 Dice la querida amiga Inés Les comento que nosotros si vivimos el tiempo de Pérez Jiménez en nuestra familia Mis padres, copellanos hasta la médula Mi mamá, más entusiasta y extrovertida Mi papá, más serio y prudente Ellos estuvieron presos Mi papá, en la seguridad nacional en San Felipe Que quedaba por donde ahora es el conscripto Y mi mamá en la comandancia Luego de 15 días Les dieron casa por cárcel Y estuvo en la casa de un familiar Pagando su arresto Por atentar contra el gobierno Mi mamá duró 6 meses Y mi papá, 9 meses y unos días Junto con él, con mi papá en la celda Estaban Celestino Mendoza Y un médico de barquisimeto De apellido Domínguez La madrugada del 23 de enero Alguien toca la ventana del cuarto de mis papás Y le dice Señor Bolívar, señor Bolívar Tumbaron al hombre Se asoman los dos Papá y mamá Y ven a Matías González Que en paz descansen Y empiezan las preguntas Que como sabía y otras más Recuerdo que el disco Cabeza de Hacha Se hizo famoso en esa época Que ya me voy de esta tierra Y adiós Buscando hierba de olvido Olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera En relación otros tiempos Olvidarte He vivido soportando martirios Martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena Tan fuerte En el mismo grupo Ángel Saturno García nos cuenta Hola Antonio A mí me agarró la vaina El 23 de enero Mucha mito en Barquisimeto Estaba comprando un disco de labillos De 78 revoluciones por minuto De pasta dura Allí En la calle 17 de Barquisimeto Se formó una plomazón Y yo no sabía para dónde correr Escuché que la gente gritaba Cayó Pérez Jiménez Cayó Pérez Jiménez Recuerdo Que me encontré Al llegar Que saqueaban Algunos negocios Mientras transcurre el año Chucho Zanoja Pone a bailar a Venezuela De lo que no escapa Chivacoa Y menos Ángel Saturno Con su lamento náufrago A mediados de enero La Junta Patriótica Llamó a la huelga general Para el día 21 El 21 de enero Comienza la huelga de prensa Y horas después de esta La huelga general Convocada por la Junta Patriótica 23 de enero Después de dos días De huelga general Un movimiento cívico-militar Derroca a Marcos Pérez Jiménez Y restablece la democracia En Venezuela Ese jueves 23 de enero De 1958 Alguien En algún rincón apartado De Venezuela Aislado a lo que estaba ocurriendo Amanecería en algún botiquín Abrazado a la rocola Despechado como nunca Poniendo y poniendo El E23 Sin corazón en el pecho Con Carlos Argentino Y la Sonora Matancera Si naciste Sin corazón En el pecho Tú no tienes La culpa De ser así Tú desdendes La causa De mi tormento Tú desdendes La causa De mi sufrir Y aunque sabes Que de amor Estoy muriendo Tú no quieres Si quieres Fijarte en mí Si naciste Hasta la próxima Dios mediante Cuando estaremos nuevamente Con Radio Cuentera Tu compañera Dios los bendiga Dios los bendiga Tu everyone y Dios los bendiga таким Dar San